Esta semana, conmemorando el día de la nostalgia, los invito a recordar una consola famosa por ser llamada, la peor de la historia. Fue conocida por su nombre, Sibo. Sibo, fue una video consola de séptima generación, producida por las compañías brasileña Tecto y la estadounidense Qualcomm. Era una consola muy pobre técnicamente e incapaz de competir con sus contemporáneas. En palabras de sus creadores, la Sibo, no había sido diseñada para competir con el resto de las consolas de su generación, sino para buscar encajar en un mercado de menor escala. Aunque al final su precio en México era muy alto, dado que por menos de eso se podía conseguir una Playstation 2, muy superior y con un catálogo infinitamente más amplio, la compañía productora de Sibo, la definía como una consola que ofrece la diversión, la emoción interactiva y la educación para los que han tenido poco o ningún acceso a esta tecnología. Por este motivo tan importante, fue llamada en tono de burla, la consola para pobres, y es considerada probablemente la peor consola de la historia. El proyecto sorpresivamente contó con cierto apoyo de empresas como Electronic Arts, Activision, Namco, Capcom, las cuales pensaban que invertían en un nuevo e inexplorado mercado de miles de millones, aunque al final las ventas fueron desastrosas. El 31 de mayo de 2011, se dio un escueto comunicado oficial, en donde se decía que el equipo Sibo dejaría de existir. El soporte de la consola y el servicio internet, cesaron el 30 de septiembre del mismo año, además de no producirse más consolas Sibo. La consola inicialmente fue lanzada en Brasil, México, China e India. Como dice mi amigo Ross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Quiero recomendar a mi audiencia que se suscriban a, ReFriends, un canal para pasarla muy bien, y divertirse con mi amigo, Facu Rivero. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.